El tema de seguridad ciudadana, especialmente para los ecuatorianos de estos días, es muy importante por la realidad que hemos estado atravesando. Solo en cuatro meses de este año hemos registrado 1.190 muertes violentas. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sicariato que ha conmocionado mucho a la sociedad. Si es que siguen estas tendencias, los análisis nos mencionan que podemos terminar el año 2022 con aproximadamente 4.000 muertas. Esto ha venido incrementándose. Por ejemplo, en el año 2021, que tuvimos 2.480 homicidios, asesinatos, femicidios, pues ya se había duplicado esas cifras de muertes violentas con relación al 2016. Pasaron de 5.81 al 10.65 por cada 100.000 habitantes. Y si seguimos, ¿cómo estamos? Pues el impacto en la cohesión social, en la pérdida de sentido de futuro que tenemos los ecuatorianos, la incertidumbre, la desazón que marca en la población simplemente va a seguir incrementándose con consecuencias en varios aspectos. En el ánimo de la población, en el ánimo de la población, en el sentido de empuje de la población para seguir su vida cotidiana y en general, también en los aspectos económicos, en los aspectos sociales, culturales, etc. Es por esto que, digamos, la situación del Ecuador, la preocupación del Ecuador, que es particular y que podríamos mencionar, digamos, muchos datos más respecto de las políticas que se han estado tomando en relación a para enfrentar estos problemas que muchos estudiosos han calificado como insuficientes o como inconsistentes. Por ejemplo, al saber que desde enero de este año el gobierno había ofrecido, por ejemplo, entregar 9 millones de dólares para el fortalecimiento de la Policía Nacional y hasta este momento no ha ocurrido. Por ejemplo, la declaratoria de la declaratoria de la declaratoria de estados de excepción que ha hecho el gobierno no han ayudado a reducir estas cifras, sino más bien se han ido incrementando. Todo ello ha creado una gran desazón. Nos está pasando esto solo en el Ecuador o también ocurre en otros países. ¿Qué debemos esperar de esta situación? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Es para responder a estos y otros interrogantes que hemos invitado a tres importantes estudiosos del tema. La doctora Nadia Espina, argentina, magistra en derecho penal, profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y tiene una amplia trayectoria en el estudio del derecho penal y ha aportado con muchas publicaciones académicas al respecto. También hemos invitado a Jorge Paladines, que es profesor de la Universidad Central del Ecuador. Es también profesor invitado del IAEN, investigador sobre política, legislación y justicia penal sobre drogas. Es también autor de investigaciones sobre derecho penal y criminología, fundador del programa de maestría en política y drogas. Y actualmente está cursando su doctorado en la Universidad de Bremen, en Alemania. Hemos invitado también y participará en esta mesa el doctor Alex Vallefranco, que es abogado, máster en sociología y en derecho con misión en mecanismos de protección. Es doctor en derecho por la Universidad de Bremen, en Alemania. Ha ejercido varios cargos en el sector público y actualmente, como mencionaba, es decano de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN. Sus áreas de investigación son la migración, los derechos humanos, el derecho internacional público, la trata de personas, la filosofía y sociología del derecho. Y tiene numerosas publicaciones entre artículos, libros, papers y relacionados a esta temática. Con estos tres magníficos expositores trataremos este tema que les mencionaba, se denomina Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. El orden de intervención que les propongo es que compartamos con la exposición de la doctora Nari Espina. Luego sigamos con la exposición del profesor Jorge Paladines para concluir la primera ronda de exposiciones que les sugiero se ajuste a unos 30 minutos de exposición. Terminaremos con el profesor Alex Vallefranco. Después de esta exposición, de su primera intervención, tomaremos algunos elementos, así como también preguntas o inquietudes que puedan compartirnos quienes están asistiendo a este evento. Y les compartiremos a ustedes para que también nos den algunas respuestas a las inquietudes que van surgiendo. Con esto les doy nuevamente la bienvenida, agradezco su participación, el tiempo, además el tiempo que para el caso de Jorge tenemos siete horas de diferencia, así es que ya está en la madrugada y el caso de la profesora Nadia que tenemos dos horas de diferencia y que ya está también en la noche por ahí. Entonces vamos a aprovechar este tiempo, les agradecemos la participación y le paso la palabra a la doctora Nari Espina para que nos comparta sus reflexiones respecto de este tema. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas, es un gusto compartir acá en la Universidad de Pobreo del Estado con estos 50 años con motivo del aniversario. Tengo un pequeño inconveniente técnico que es que no me están dando la computadora, así que estoy conectada al celular, así que cualquier inconveniente me escriben y trato de leer los comentarios. Quiero agradecer también muy especialmente a Gina por la invitación y bueno, como tema especial, específico, me voy a centrar un poco en lo que tiene que ver con los derechos humanos y el sistema penal, acerca de cómo funciona el sistema penal en la práctica y también preguntarnos acerca de cuál es la función que cumple de alguna manera el saber penal y cuál es la función que tenemos los operadores de justicia frente a estas situaciones que con frecuencia vivimos en la región, de alguna u otra manera todos las vivimos. Entonces, cuando partimos de la idea del derecho penal, existe cierta concepción muchas veces de que cuando hablamos de derecho penal nos referimos a un concepto totalmente normativo, porque hay teorías que dan por cierto que todos los datos se cumplen automáticamente en la realidad, que la ley se cumple automáticamente en la realidad y que evocan también, en algunos casos, datos sociales falsos. Y esto fundamentalmente se da con lo que tiene que ver con el ejercicio de poder punitivo. Entonces, cuando nos acercamos al campo del derecho penal, debemos tener presente estas circunstancias, porque si no, nos insertamos en una visión un poco alienante, porque siempre tenemos que pensar para qué se usa el poder punitivo, cuáles son las razones por las cuales se lo pretende justificar, y qué rol cumplen las distintas agencias del sistema penal, porque en verdad tenemos distintas agencias del sistema penal, o sea, no podemos concebir al derecho penal sin pensar el rol que cumplen cada una de ellas, como es, por ejemplo, la policía, las agencias ejecutivas, como también es, de alguna manera, el poder legislativo que participa, digamos, en la tarea de criminalización primaria, el servicio penitenciario, todos tenemos un rol, la judicatura también lo tiene, los medios masivos de comunicación también tienen, digamos, un rol en lo que podríamos denominar como tecnología mediática, EVA. Y entonces, proponer una visión distinta sí que sería alienante. Entonces, desde la perspectiva de Zafaron y Alagia Eslócar, que es la construcción desde la cual parto, en realidad, lo que sostenemos es la incorporación de los datos de la realidad, es decir, se parte de un saber penal, pero que viene acompañado de los datos de la sociología, de los datos de la criminología, como desde hace tantas décadas proponía barata, con este modelo integrado de derecho penal, o sea, no podemos apartarnos de los datos de la realidad. Lógicamente que también es necesario pensar en una diferenciación entre lo que es el saber penal y lo que es el poder punitivo, porque muchas veces se suele confundir esta diferenciación, el poder punitivo es este ejercicio de violencia directa por parte del Estado, y que lo podemos agrupar en dos sectores, uno que es el poder punitivo formal, que es aquel que es el habilitado por los jueces, y otro es el informal, que particularmente se da en nuestro margen latinoamericano, porque en el norte el poder punitivo no se ejerce de la misma manera que se ejerce en el sur, nosotros tenemos cárceles que hoy funcionan como campos de concentración, tenemos represiones, tenemos un poder punitivo formal y también tenemos un poder punitivo informal. Ahora, la pregunta es también si el poder punitivo sirve para solucionar los conflictos a los que aspira, porque verdaderamente lo que sucede es que, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, en donde hay modelos de solución de conflictos entre los hombres y las mujeres, como puede ser la conciliación en algunas otras ramas, como puede ser un modelo reparatorio, nos encontramos con un poder punitivo que no viene a solucionar los problemas, pero nos da un mensaje tranquilizador, o sea, cuando hay un ejercicio de poder punitivo en la sociedad, da una especie de tranquilidad en la opinión pública. Pareciera ser que este mal, de alguna manera, genera lo mismo que un espantapásaro social, o sea, está para asustar, pero el efecto que tiene verdaderamente en la solución de los conflictos es simbólico, porque cuanto mucho a lo que podemos aspirar es a que suspenda el conflicto, y me refiero a la suspensión del conflicto en los términos de que solamente, digo, de alguna manera, se suspende cuando encerramos a una persona en la cárcel, cuando se priva de la libertad a una persona en la cárcel, y después se vuelve a activar de alguna manera cuando vuelve a salir, es como cuando lavamos una ropa en la lavarropas y la ponemos a secar, hasta que se seca, y en verdad el poder punitivo se ha demostrado que no sirve para reparar los conflictos, no sirve para detener las lesiones en curso, pero bueno, tiene este mensaje simbólico que de alguna manera sirve a la población para tranquilizar, y en esto también ayuda la criminología mediática, que es otra de las agencias que intervienen en el sistema penal, la criminología mediática que nos crea de alguna manera una división en la sociedad, o un imaginario social de la cuestión criminal, y nos va creando en la sociedad una división entre los malos y los buenos, pensando que las garantías, generando el falso eslogan de que las garantías son solamente para nosotros, que somos aquellos que no cometemos delitos, y que los demás son enemigos, son los que nos dejan vivir tranquilos, y que de alguna manera no tienen las mismas garantías que todos nosotros, se va a generar una división en la sociedad, y además genera también esa presión de la opinión pública respecto de los operadores de justicia, es decir, los jueces y las juezas, y quienes se desempeñan en la magistratura, en cuanto al momento de otorgar y conceder escarcelaciones, salidas transitorias, ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando se dan todos los requisitos objetivos para conceder algunos de estos derechos, que forman parte de la progresividad en la ejecución de la pena privativa de la libertad, los jueces y los fiscales se vuelven temerosos, porque temen que de alguna manera esto se pueda convertir o traducir, en, por ejemplo, un juicio político, o en algún tipo de respuesta a través de los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación también son el escenario elegido por muchos políticos para, de alguna manera, hacer política con la política criminal, alberga la redundancia, y sumar votos, porque son temas que generalmente instalan un debate en la sociedad, fundamentalmente a través de los medios, en donde, bueno, se discuten temas como, por ejemplo, constantemente la mano dura, el aumento de las penas, la baja de edad de imputabilidad para los menores, la tipificación de nuevas conductas como delitos, como si esto no fuera a resolver el problema. Vuelvo a lo mismo, acá en Argentina se tipificó el femicidio en el año 2012, no es que uno no esté de acuerdo con la incorporación de esa tipificación, pero no ha cambiado nada, o mejor dicho, sí ha cambiado desde el año 2012 hasta el 2022, es decir, hace una década, lo que ha sucedido es que han aumentado enormemente la cantidad de femicidios, es decir, de alguna manera esto no nos ha resuelto el problema, pero en la región, sin embargo, asistimos hoy a un, si se quiere, un fenómeno de hiperinflación legislativa que da lugar a la expansión y a la extensión del lugar punitivo a través de la creación de nuevos tipos penales, nuevos bienes jurídicos, aumento de las escalas penales, flexibilización de las garantías y de los principios procesales y de garantías, y esto, de alguna manera, también se traduce en una mayor habilitación del ejercicio de poder punitivo para las agencias, o sea, para las agencias ejecutivas. Y además, se traduce cada vez más en un aumento de la prisionización, que en la región hoy no lo es tanto por las condenas que impongan formalmente los jueces, sino en un 50% por medidas cautelares, es decir, estamos hablando de penas anticipadas, de presos por las dudas, además de esas reformas regresivas que se suelen dar en materia legislativa, que de alguna manera impide, y esto ha sucedido en Argentina, impide el acceso para determinados autores de ciertos delitos a las libertades condicionales, a las salidas transitorias, hay un catálogo más o menos de más de 25 delitos por los cuales no procede la libertad condicional y las salidas transitorias, y esto sí genera un problema porque esto también se traduce en la fase ejecutiva de la pena, porque al no poder acceder a estos derechos, las cárceles se llenan, tenemos el problema de la sobrepoblación carcelaria, se generan más violencias en la prisión, afectación y privación de derechos, todo aquello que genera la sobrepoblación carcelaria y digamos sus consecuencias, como tiene que ver con el hacinamiento, bueno, y este es el escenario digamos actual en la región, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que las agencias ejecutivas, o sea, las fuerzas de seguridad, es decir, el poder punitivo ha cometido los peores crímenes de la humanidad, ¿no? Si nos ponemos a repasar la historia desde la Inquisición hasta hoy, el poder punitivo cometió los peores crímenes de la humanidad y lo hizo en una magnitud mucho mayor a la de los crímenes individuales, entonces ahí también es donde debemos de prestar toda la atención, toda la atención para evitar que a través del saber penal se utilicen o se manipulen las categorías dogmáticas para llegar a soluciones que de alguna manera eximan de responsabilidad penal a quienes ejercen el poder punitivo, hoy en la región por ejemplo también es frecuente y acá en la Argentina también se quiso incorporar lo que tiene que ver con la modificación del cumplimiento de un deber, se quiso incorporar en el código penal el eximente de responsabilidad penal por cumplimiento de un deber en uso de arma reglamentaria, lo que equivale a que se flexibilice mucho más los límites, se flexibilicen los límites que tienen que ver con el cumplimiento de un deber respecto de aquellos que ejercen el poder punitivo porque hay límites, claro que hay límites cuando también la policía, las fuerzas de seguridad hacen uso de las armas de fuego y los límites vienen dados también del orden internacional y en nuestro caso regional como en la corte interamericana que fija los principios de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad para que ese uso de arma de fuego y ese uso de la fuerza pueda llegar a ser justificado y que no se traduzca de modo contrario en un eximente de responsabilidad directa que equivalga a justificar lo que en el sistema interamericano de derechos humanos se conocen como ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones sumarias, entonces a esto también le tenemos que prestar mucha atención y en el medio de todo esto de todo este panorama también debemos de preguntarnos cuál es la función que cumple el derecho penal en un estado de derecho en un estado de derecho democrático cuál es la función que cumple y cuál es el rol que tiene la judicatura en este tipo de escenarios muchos justifican que el derecho penal tiene por función proteger bienes jurídicos habría que ver si el derecho penal verdaderamente está en condiciones de proteger bienes jurídicos en el escenario por ejemplo ecuatoriano que contaba recientemente Gina muy difícilmente podamos sostener que el derecho penal proteja bienes jurídicos ¿por qué? porque cuando aparece una persona muerta ¿quién le repara y quién le protege ese bien jurídico a las familiares de la víctima en ocasión de un homicidio? es decir es un mito esto de que el derecho penal venga a proteger bienes jurídicos porque cuando el derecho penal llega el bien jurídico ya se encuentra lesionado de alguna manera otros dicen que la función del derecho penal es la de mantener la vigencia de la norma en estructuras también digamos de construcciones dogmáticas mucho más normativas pero desde la función que le otorgan y le asignan a Farón y a la G es lo que podemos decir es que el derecho penal es aquel saber que a través de la interpretación de las leyes penales ¿no? otorgan a los jueces a las juezas a los operadores de justicia un margen de decisiones que tienen que tener por fin de alguna manera la máxima realización de los derechos fundamentales la máxima realización de los derechos humanos a eso tiene que tender el saber penal ¿no? y no lo digo solamente desde el punto de vista de la academia sino también la judicatura y eso también se relaciona con contener los desboques del poder punitivo pero el fin digamos último tiene que ser la máxima realización de los derechos fundamentales ¿y por qué digo esto? porque les venía hablando también de las agencias del sistema penal y hay una característica muy particular que es que tenemos agencias como por ejemplo el poder legislativo que es el que tipifica dentro de lo que es obviamente la estructura del poder punitivo formal tenemos un poder un poder legislativo que tipifica los delitos de alguna manera en nuestros códigos en las leyes penales especiales pero luego tenemos a la criminalización secundaria que podríamos llegar a denominar así que es la ejercida por las agencias ejecutivas por las fuerzas y esto reviste de alguna manera un proceso altamente selectivo con todos los rasgos si se quiere discriminatorios cosificantes y racistas que tiene el poder punitivo históricamente porque superadas las experiencias históricas en nada ha variado las características del ejercicio de poder punitivo que fueron de alguna manera advertidas por la criminología liberal o crítica en la década del 60 o sea en la selectividad pero el problema es que nos seguimos olvidando de que lo que diría hoy Zaffaroni que el poder punitivo se ejerce de una manera diferente en América Latina que en el norte y con el norte no me estoy refiriendo solamente a los Estados Unidos sino también al caso de Europa y acá nuestro ejercicio de poder punitivo es selectivo ustedes si se ponen a pensar alguna vez tienen la oportunidad en una cárcel la cárcel siempre digamos está llena de personas que más o menos tienen las mismas características pareciera que fueran los estereotipos caminando que obviamente la conformación de ese estereotipo de alguna manera la favorece los medios masivos de comunicación pero lo cierto es que no casi diríamos que si fuera el lombroso a la cárcel se encontraría digamos con la misma situación diría mira son todos parecidos lo que pasa es que el lombroso no conocía la manera selectiva en la que se ejerce el poder punitivo porque por ejemplo en Argentina casi el 70% de los delitos es por delitos contra la propiedad tenemos una cantidad que es por delitos de drogas y después tenemos algunos casos de trata de personas y en menor medida homicidios femicidios y también algunos delitos contra la integridad sexual pero la mayor cantidad de delitos son los delitos contra la propiedad y esto tiene que ver también con esta estructura con esta característica que tiene el poder punitivo de la selectividad porque en el imaginario social todos pensamos que está llena de asesinos de homicidas y de autores de delitos contra la integridad sexual pero en verdad no lo es así y no lo es así en casi toda la región basta con observar las estadísticas pero y además es curioso porque quienes trabajan en la justicia lo sabrán acá en Argentina pasa que yo por ejemplo trabajo en la justicia federal y trabajo frecuentemente con un catálogo de cinco delitos y en la justicia ordinaria pasa lo mismo son cinco o seis delitos y tenemos un código penal de repente con más de trescientos tipos penales y una cantidad enorme de delitos tipificados como tales en en las leyes penales especiales pero solamente se trabaja con un catálogo de diez y esto es producto de la selectividad ahora ¿qué es lo que sucede con la selectividad? y bueno en parte esa selectividad se da porque muchas veces las agencias ejecutivas no quieren captar ciertos hechos y tienden a captar los hechos más burdos y más fáciles no no registran muchas veces los casos de delitos por ejemplo de digamos de lavado de activos o sea delitos económicos entonces este es el verdadero problema o uno de los problemas también a los que nos enfrentamos que es que muchas veces la policía no investiga porque no puede porque no tiene los recursos para hacerlos otras veces lo será porque no quiere investigar o sea uno nunca quiere decir que las policías son corruptas porque segura que no pero hay casos en donde circunstancialmente esto sí se da en la Argentina tenemos graves problemas con los casos del narcotráfico en la provincia de Santa Fe que se ha tenido que cambiar tres veces al titular de la cartera de seguridad porque de alguna manera procuraba la impunidad de los narcotraficantes entonces bueno y esto favorece y tiende a que siempre se ejerza el poder punitivo entre otras razones de manera selectiva entonces el cliente del sistema penal que le llega al juez o a la jueza es casi siempre el mismo y lo que nos queda a nosotros es trabajar sobre esa persona que recibe la justicia ¿por qué? porque no estamos en la calle los fiscales y los jueces reciben el cliente que le trae el sistema penal que le trae la policía que le traen las fuerzas entonces de alguna manera creo que debemos reflexionar también sobre estas cuestiones tenemos que conocer las razones por las cuales se ejerce el poder punitivo las razones por las cuales se los pretende justificar porque de alguna manera siempre se lo intenta justificar y también hay que pensar la función que cumplimos las personas que nos encontramos en la judicatura porque de alguna manera tenemos una enorme responsabilidad de controlar todos los desboques del poder punitivo contener las irracionalidades del poder punitivo y también aquellas que tienen que ver con la creación de nuevas figuras penales en este marco de hiperinflación legislativa dar lugar a este espacio de contención de creación del poder punitivo y sobre todo también tener cuidado respecto de aquellos crímenes que también cometen los agentes de la fuerza porque la función del saber penal nunca puede ser la de racionalizar nunca puede ser la de racionalizar el poder punitivo sino todo lo contrario tiene que ser el de contener y el de reducir como ya hace más de 200 años lo marcaba el profesor de Pisa Carrara Francesco Carrara que decía justamente que el saber penal que se dedicaba a racionalizar y a justificar el poder punitivo era una ciencia asquerosa bueno y esta creo que es nuestra función nuestra tarea voy a quedar acá pendiente a a las exposiciones de los disertantes y a las preguntas y a las dudas así podemos también debatir entre todos muchas gracias muchas gracias Nadia por tu exposición muy importante creo que tu exposición ha marcado un contexto que nos va a permitir que tanto Jorge como Alex puedan colocar elementos particulares de la realidad ecuatoriana para esto te agradecemos muchísimo y luego al final haremos un pequeño digamos una pequeña puntualización de temas que nos invitan a una reflexión mucho más profunda le paso entonces la palabra Jorge adelante Jorge muchas gracias Gina un gusto verte a mi querido amigo Alex Ernesto Pazniño a Jorge Verdugo a los compañeros Javier Pazpuel que veo que están ahí un triple abrazo desde esta madrugada bueno yo quería tratar brevemente un poco un eje de lo de este gran entramado de la inseguridad relacionado con digamos algunas tensiones criminológicas y algunos elementos por decirlo así jurídico dogmáticos jurídicos penales tengo una pequeña presentación que me me permití hacerles voy a compartir pantalla le pido nada más a la anfitriona o al anfitrión que me habilite por favor si puedo hacer la presentación todavía no no me habilita un poco he intentado llevar esto bajo el título de repensar la seguridad basado en que todos sabemos que lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador puede explicarse desde categorías multicausales hay algunos elementos que se relacionan con este este gran fenómeno que de alguna forma también puede denominarse como polisémico que es la inseguridad entre ellos el más destacado pues que lo que está digamos más relacionado con la inseguridad es el aparecimiento pero más que en sí aparecimiento más que en sí surgimiento la profundización del crimen organizado básicamente alrededor del tráfico de drogas de otro lado ustedes van a escuchar relatos argumentos sobre la desinstitucionalización como uno de los factores que va a incidir en la inseguridad en Ecuador estoy hablando del desmantelamiento por ejemplo del entonces Ministerio de Justicia y la creación de esta instancia que está prácticamente al fondo a la derecha del Ministerio de Policía en una realidad de diseño institucional poco clara que es la SNAI luego vamos a ver también que otro de los factores que aparecen en los relatos básicamente de medios de comunicación es la distorsión judicial por no llamarla con otros nombres y por un lado esa distorsión que produce un abuso de la prisión preventiva que ha sido recalcado a través de conferencias expertos académicos pero que también es relacionada a esa distorsión judicial ahora con el abuso de labias corpus y cuyo eco se hace también el presidente de la república se hace también el presidente de la corte nacional de justicia y también el presidente de la función judicial del organismo administrativo del rector de la función judicial otro de estos elementos que aparecen también en los relatos de la inseguridad en Ecuador es la situación carcelaria el hacinamiento la sobrepoblación la pauperización de la vida en sí de las cárceles digamos que esta es como una realidad sobre diagnosticada en América Latina pero que esto se precipita aún con la crisis económica con la pandemia con el coronavirus todos estos elementos digamos son algunos de digamos los factores multicausales que van a incidir entre ellos uno que tiene mucho más peso que es el crimen organizado pero hay otro que yo voy a tratar que se relaciona más con nuestro oficio como también abogadas y abogados más que como profesión que es el trabajo policial el estudio del trabajo policial lamentablemente en el mundo de quienes nos definimos como criminólogas o criminólogos penalistas es poco estudiado sí el trabajo policial el estudio de la policía es más estudiado por sociólogos es estudiado en su mayoría por politólogos es estudiado por antropólogos pero es paupérrimamente estudiado débilmente estudiado siendo la institución que prácticamente va a articular y a encender los motores del sistema penal por los penalistas y lo digo en la actualidad y esta es una característica no sólo en la criminología y el derecho penal de los Estados Unidos de Inglaterra sino también alemana sino también francesa y por qué no decirlo en América Latina los estudios generalmente sobre policía en América Latina están diseñados por expertos en ciencias sociales me refiero en Argentina incluso desde el libro de Leviatán Azul de Marcelo Zahín hasta pasando por Chile con Hugo Frulin y la misma Lucía Dahmer que ahora es asesora del gobierno del nuevo gobierno de izquierda por supuesto de Chile y por ende esa relación de inseguridad con el trabajo policial nos llevaría también a romper mitos porque posiblemente dentro de los factores que están incidiendo sobre todo en el Ecuador como también están atravesando otros países de la región la institución menos estudiada posiblemente sea la policía me estoy refiriendo al caso del Salvador concretamente y aquí aparecen algunos relatos yo me permito simplemente sintetizar con esto quiero decir que hay muchos más hay relatos que tienen en su mayoría sustentos académicos sobre el trabajo policial sobre los estudios policiales sobre esa relación entre inseguridad violencia criminalidad donde aparece también la policía y las cárceles curiosamente todos estos relatos son relaborados por no abogados por no juristas y uno de ellos es el relato de la carterización del Ecuador que apareció en estudios durante fines de incluso del año 2000 me refiero al estudio del arquitecto Fernando Carrión de Flaxo estudios interesantes no por esto no importantes son todos ellos factores que inciden también y que deberían ser importados en los análisis que interesa hacerlos en materia jurídico penal y sobre todo criminológica y claro es la criminología de Quaterlet la criminología francesa básicamente que llevó al arquitecto Carrión a hacer un mapeo de digamos lo que él denomina como la cartelización del Ecuador desde de las relaciones de existencia de microbandas de lo que incluso en la política del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia denominaban como las BACRIN las bandas criminales organizadas estas especies de brokers que trabajan alrededor también de Holden que trabajan alrededor de carteles de organizaciones mucho más grandes y que incide también en esa relación de descomposición de las bandas criminales de Colombia con las de Ecuador y también con las de Centroamérica y también con las de Europa por eso también la relación con la Nandragueta con la Cosa Nostra con la familia en este caso de Bari de Italia es decir con la mafia la mafia y las organizaciones narcotraficantes déjenme decirles tienen una gran diferencia criminológica tienen otra forma de etos por decirlo así los elementos éticos por ejemplo que se manejan o la ética que se maneja la mafia es casi distinta y por ende en las organizaciones narcotraficantes es ausente uno diría no no es lo mismo porque los carteles también tienen principios éticos pero los principios éticos son porque se parecen en ese sentido los carteles como macro organizaciones que manejan toda la cadena de producción a la mafia pero no así las organizaciones básicamente que se dedican al tráfico de drogas y esa es la digamos el relato el estudio de Carrión de otra parte por ejemplo también el estudio del antropólogo Núñez Jorge Núñez sobre los presos informantes el zapeo en las cárceles es decir la profundización de la crisis carcelaria en Ecuador está de alguna forma condicionada por el haber creado incentivos en alguna medida también penales para que los presos se conviertan en soplones de la policía y esto generó que se rompan los lazos también los tejidos sociales dentro del mundo civil dentro de la sociedad civil y que esa delación y que ese zapeo por decirlo así comience a explotar en violencia y esto lo hace también Jorge desde el estudio que se hizo con Caleidos en fin aparece otro estudio también interesante de un querido amigo y profesor del IAE por supuesto del sociólogo Daniel Puntón que habla del fortalecimiento institucional del diseño institucional yo creo que Daniel en estos momentos es el sociólogo que estudia más el trabajo policial en Ecuador y el fortalecimiento institucional tiene que ver también con esas debilidades ¿por dónde están los nudos críticos? con la gran pregunta que se hace Daniel sobre cómo explicar la violencia porque él no logra todavía resolver esa pregunta pero sí hay una explicación histórica de la estructura institucional como diseño institucional en sus fases incluso presupuestarias en sus fases también de incentivos y en esto se basa mucho también Daniel en la política de drogas y aparece también lo que una comunicadora interesantemente está publicando en algunos medios de comunicación sobre la necesidad de transparentar el sistema un nuevo relato me refiero a Karen Noloña y ella habla de la rendición de cuentas de las policías y también de los jueces de cómo explicar las salidas de líderes de bandas criminales a la luz de una gran cantidad de gente hacinada de la violación de derechos humanos y de lo que aparentemente serían elevados grados de connivencia es decir de una especie de Pax mafiosa con las agencias tanto de seguridad como de justicia del Estado digamos que estos son los relatos ninguno de estos relatos es elaborado por juristas son desde otras ciencias en este caso desde ciencias sociales y algunos elementos digamos estadísticos que tiene que ver también con el trabajo policial que debe ser tomado en cuenta para quienes hacen estudios criminológicos y de justicia penal lo que yo llamo los indicadores letales hay que cambiar el indicador la policía está teniendo incentivos corporativos por el indicador que descuida al indicador que hoy se está convirtiendo en el más en el que produce mayor letalidad en el Ecuador y ustedes ahí ven lo acaba de decir también Gina el indicador de la tasa de homicidios como se hace el cálculo por cien mil habitantes desde el dos mil dieciocho imagínense como va aumentando cinco ochenta y cuatro dos mil diecinueve seis ochenta y ocho dos mil veinte siete ochenta y tres dos mil veintiuno catorce y claro con el yo diría hasta irresponsable discurso del señor comandante general de la policía al hacer una prognosis de cuántos asesinatos tendríamos a fin de año me parece que esa prognosis termina siendo irresponsable porque su rol su trabajo es impedir que se cumpla esa letal profecía de llegar a cerca de treinta por ciento por cien mil habitantes es decir algo más próximo a Honduras algo más próximo a Belice sería el Ecuador en la letal prognosis del comandante general de la policía del ministro del interior del ministro de gobierno en la actualidad pero también se relaciona esto con por otra parte el hablar de las toneladas de drogas incautadas y bueno en el dos mil dieciocho se hablaba de noventa y siete toneladas aquí hay un problema de números en el dos mil veinte de ciento veintiocho en el dos mil veintiuno de doscientas diez en el dos mil y en el dos mil veintidós en en estos tres primeros meses cincuenta y dos es decir aquí hay una un error conceptual en la policía de creer que la causa de la violencia y cuidado también le digo esto a antropólogos a sociólogos y arquitectos que está esto determinado por la cantidad de droga incautada es decir hay más violencia porque los carteles las organizaciones criminales están resentidas porque se le está incautando droga y eso no es cierto basta una simple lectura de un libro publicado hace muchos años por Peter Nadelman y Stan Nadelman sobre la policialización del globo para entender que a mayor droga ilegal por supuesto en el mercado ilegal incautada es mayor la producción porque hay también un movimiento especulatorio hoy en día por ejemplo no hay aceite en Alemania pero hay aceite en otras tiendas y hay un movimiento especulatorio de esto por no llamarlo en sí también delincuencial entonces la mayor incautación significa que al estar al lado de países como Colombia que tiene una mayor producción cultivo por ejemplo de coca y de amapola lo que va a hacer es poner a arrancar también la producción ilícita en mayores cantidades y Colombia ha exportado más cocaína que nunca al punto que Gustavo Petro candidato a la presidencia por una línea totalmente progresista en Colombia dice que además del petróleo y la minería ilegal la cocaína es el tercer producto de exportación de Colombia más que el café cuidado cambiamos el burrito y los costales del señor Juan Valdés y ponemos otro tipo de costales con hojas de coca y tal vez la cara de Juan Valdés por la de Pablo Escobar pero eso no es cierto no es cierto que a mayor incautación de toneladas se golpea el narcotráfico se lo pone a producir más y ese es el mito de la policialización del globo que se estudió hace mucho tiempo en los Estados Unidos y que me parece debería ser otra vez explicado a la policía porque lo que hay que hacer aquí es cambiar el incentivo el incentivo de la policía no debe ser prioritariamente por supuesto la incautación de toneladas con la que se ufana de su efectividad de su mala efectividad porque el incentivo que está generando problemas reales es la tasa de homicidios ahí deberíamos nosotros cambiar el indicador prioritario la prioridad del trabajo policial no es la incautación mediática de droga en un abstracto también de droga sino también sino fundamentalmente reducir la tasa de homicidios y y esto insisto se relaciona con el derecho penal ¿por qué? muy bien porque es algo que que un poco como latinoamericanas y latinoamericanos tenemos que siempre pensar en nuestras necesidades en nuestras lógicas locales en nuestros problemas también devenidos históricamente por el colonialismo pero el derecho penal es una ciencia alemana y así como uno puede decir la pizza es una ciencia italiana o tal vez el fernet es una ciencia argentina el derecho penal es una ciencia alemana profundamente y el padre del derecho penal lo creó como sistema fue Frank von Litz muchas obras artículos tesis promociones habilitaciones hay una habilitación que se publicó el año pasado en Alemania sobre la vida de Frank von Litz no solamente el trabajo que han hecho profesores también en Argentina sobre su controvertida vida también durante el colonialismo alemán por supuesto los momentos donde se estaba asesinando la gente en a los pueblos en el África básicamente a los pueblos herreros y Nama pero el papel de Frank von Litz cuando crea el derecho penal como ciencia al denominado Strafrecht Wissenschaft era también como un mecanismo de contención de la policía la policía se estaba tragando a esta élite intelectual que se convirtió en una élite judicial privilegiada que eran los penalistas en Alemania y el trabajo de Frank von Litz en ese momento también era ponerle límites a esa policía y para qué porque históricamente Alemania tenía una policía que ocupaba muchos espectros de su vida no así como lo relata tal vez Eusebio Gómez en Argentina cuando hablaba de la mala vida y 100 años antes de Eusebio Gómez lo hablaba Freyer en Francia de las clases peligrosas pero 100 años antes que Freyer ya había un Sonnenhol que hablaba en Alemania del hombre sin prejuicios que hablaba prácticamente de esa policía moralizante de esa policía que ocupaba muchos espacios de la vida es decir la policía con super competencias y esto tiene que ver porque la policía se encargaba incluso hasta de pagar las bombillas de los sistemas de alcandarillado de encargarse de las enfermedades también una policía sanitaria además de la cuestión de delitos es decir la vida social estaba prácticamente cooptada por la policía y por eso era necesario de alguna forma más que atenuar racionalizar esa vida social en un momento donde se estaban separando también las disciplinas en un momento romántico donde los músicos ya no eran los empleados de los reyes donde los músicos también eran trabajadores independientes donde los académicos no eran empleados de los reyes donde los académicos eran también independientes y pensaban también en función de acotar el poder del estado parecería que a veces volvemos a a otro tiempo de la vida donde los académicos se convierten en empleados y más que empleados en 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 depositarios del poder político y sobre todo de las líneas ideológicas en este caso de gobierno se convierten en lo que se denominan como los cronjuristas ¿no? y en ese sentido entonces que tenía también cercanía con el régimen y decidió hacer una pausa y ponerle también en el programa de Marburgo un coto al trabajo policial ¿ah? aquí hay una diferencia entre el trabajo policial y esto vamos a entendernos desde el trabajo básicamente judicial pero hay una obra mucho más interesante que que desentrañó en en una vida que a mí me 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 impactó muchísimo que es la vida de Ernst Frankel que lo ven ahí y que él escribe un libro durante su persecución en el nacionalsocialismo que era el doble estado el estado dual el doppelestad y él dice el problema policial no solamente se cura de alguna forma como decía Frank von Leeds con la racionalización de las normas en ese sistema digamos integrado de derecho penal que luego fue debatido incluso con los insisto los debates con Binding etcétera pero que que esto tenía que ver básicamente con el carácter de una norma penal más allá de Binding que era una norma penal la definición de norma no solamente entra en los debates del derecho constitucional de la ciencia política y y Frankl decía el problema de la norma es que la norma se la determinó devorando la policía es decir lo que nos preocupamos en el mundo del derecho penal es el estudio de la interpretación de la norma penal por eso hay una gran diferencia entre memorizarse una ley e interpretar y estudiar metodológicamente una norma ese es el derecho penal ese es el arte del derecho penal no como cuando un médico o un policía dice en ese sentido que sabe más o es más abogado porque sabe de memoria una ley no eso no lo convierte en un jurista el jurista el que hace una interpretación de la norma y y Ernst Franklin descubrió algo algo interesante descubrió que hubo una diferencia entre normas y medidas lo que se ven como leyes y en caso concreto como leyes penales uno puede ver claramente una diferencia metodológica entre la parte general entre la parte especial los tipos penales entre la parte procesal y también las normas imperativas sobre ejecución penal pero en general todas esas normas se conciben dentro de lo que se define así como un estado de derecho y lo que decía Frankl luego de haber sido perseguido durante el nacionalsocialismo es que las normas eran simplemente una forma por la que se impuso otra forma otro modelo de estado el estado de las medidas que le llamaba y que había que ver en el sistema penal incluso si muchas normas en el fondo eran normas propiamente jurídicas enviadas a los jueces objetivos imparciales o en el fondo eran usando un poco las palabras de Ronald Working mandatos de optimizaciones para las policías por ejemplo si uno ve y esto lo hace un profesor afamado en Italia Massimo Donini que escribe un artículo interesante sobre el derecho penal de lucha es interesante su visión sobre cómo cómo darse cuenta que la lucha el combate se convierte también en un elemento normativo y esto hace que los jueces se desnaturalicen de su carácter como juristas propiamente dicho de que los jueces se salgan de su de su función de imparcialidad y que también adquieran en este caso un compromiso por la función ejecutiva con la función ejecutiva por ejemplo la convención de Palermo estoy hablando de los términos luchar combatir usa o emplea grosso modo el término luchar seis veces mientras que combatir cuarenta y un veces la convención contra la corrupción cuarenta y un veces también el término combatir y veintiséis veces perdón cuarenta y un el término luchar y veintiséis el término combatir es decir si uno ve cómo se van convirtiendo estas palabras estos verbos en verdaderos elementos normativos uno diría la norma está dirigida para quién para jueces o para policías los códigos penales están dirigidos para que los ciudadanos se adviertan para que los ciudadanos se intimiden para que los ciudadanos no cometan delitos para que los jueces metodológicamente interpreten las normas para que los abogados construyan sus defensas para que los fiscales vean la redacción de un tipo penal los elementos objetivos subjetivos y puedan en este caso construir el marco de imputación o es que también las normas penales se convierten en medidas diseñadas al trabajo policial y por ejemplo en Ecuador el código orgánico integral penal que ustedes van a encontrar muchos artículos que van a ser descritos genéricamente como normas pero son medidas son estados de medidas son medidas hechas para el trabajo policial interceptación de comunicaciones o datos informáticos retención de correspondencia la misma flagrancia los tipos penales sobre drogas por ejemplo el allanamiento el registro de vehículos las operaciones encubiertas la entrega vigilada el informante la cooperación eficaz todas son medidas curiosamente el artículo 443 del código orgánico integral penal recordé es el artículo que habla de las atribuciones de la fiscalía general del estado y de las fiscales y ninguna parte del código orgánico integral penal se habla de las atribuciones para la policía y esto que es estos artículos no son atribuciones de la policía por fuera de las leyes de policía son atribuciones de policía y son sobre todo competencias que adquieren en el ámbito penal a través de las normas penales que se convierten en medidas propiamente tal como decía Ernst Frankl ya incluso antes de morir lo que pasa aquí en el fondo es que el estado de medidas se devora al estado de normas es decir el sistema de justicia penal termina siendo funcionalizado por las policías si bien también operativa y objetivamente en materia procesal también dogmáticamente también en la forma de interpretar cuando aparece por ejemplo la convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas hay una gran batería de elementos normativos que van a incidir en la mentalidad de un juez que van a incidir en la forma de decisión de los jueces para que profundamente ellos adquieran en este caso el sentimiento de lucha y de combate es decir ya dejen de ser imparciales al punto que la misma corte interamericana de derechos humanos en los casos donde vergonzosamente ha sido sentenciado por ejemplo Ecuador la mayoría de los casos son por el abuso de la prisión preventiva y en muchos de los casos por el abuso del trabajo policial además de los jueces en eso hay una hay una crítica de la corte interamericana me refiero por ejemplo al caso Suárez Rosero Tibia Costa Calderón etcétera hay una crítica al trabajo policial hay una crítica a la forma en cómo se violan las garantías del debido proceso pero todas ellas también son formas de violaciones donde se extendió una interpretación de esto que Ernst Frank le llamaba el estado de medidas es decir la corte interamericana nunca puso en cuestión la dogmática penal arbitraria que de alguna forma se permió el estado de medidas a través del estado de normas de esas leyes de drogas que por ejemplo se convirtieron en básicamente leyes ejecutivas y aquí hago yo una breve síntesis un poco un poco amena lo voy a decir así sobre el lenguaje criminalístico del instrumento que posiblemente se convierta más que en el aviso en la premonición de una sentencia el parte policial el parte policial es casi la sentencia en muchos casos y sobre todo me refiero a los que generan la mayor causas de ingreso al sistema carcelario en Ecuador que son los delitos relacionados con las drogas que también son los casos históricamente de Estados Unidos desde la Warren Drew desde el 71 que también son los casos en México que también son los casos en Colombia el parte o atestado policial que le dicen en Perú es no solo la puerta de entrada es el núcleo por el que el sistema penal por lo que prácticamente el derecho penal queda dormido y ese parte policial tiene algunos algunos elementos retóricos o discursivos que no son discutidos por los abogados que nunca son discutidos por los jueces pero que son verdaderos elementos que podrían denominarse en ciencia política como significantes vacíos más que en ciencia política en psicología es la CAN son significantes vacíos son palabras por la que entra verdaderamente la discrecionalidad y jueces fiscales defensores pasan desapercibidos no caen en cuenta que esos elementos son propiamente elementos por los que la dictadura se introduce en el estado de derecho en el debido proceso en la democracia por ejemplo cuando un parte policial dice que una persona es detenida por una llamada telefónica anónima nadie sabe de dónde salió esa llamada telefónica nadie discute la legalidad o el registro administrativo esa llamada telefónica en un país donde incluso hacer bromas al eco 911 puede terminar siendo un delito pero la causa de detención de un ciudadano termina siendo una llamada telefónica anónima posiblemente del más allá otra es el cruce de manos por ejemplo otra categoría otro significante donde parecería que un saludo se convierte también en una forma de código criminal estigmatizante sin duda otra es la serie denominado operaciones básicas de inteligencia se supone que todo está regulado administrativamente pero esto es importante por ejemplo a la hora de saber si primero se pinchó y luego se pidió la autorización judicial porque en muchos países de la región se da una oscura característica y esta oscura característica es que en gran medida los pinchazos telefónicos el espionaje acústico golpea a los grupos a las personas a las organizaciones que son efectivamente da la impresión que en muchos casos se pincha antes de pedir la orden judicial para de alguna forma generar un estado de derecho en investigación judicial es decir se violó el derecho se violó el debido proceso antes de pedir una orden judicial las agencias de seguridad ya saben quienes están en actuaciones que eventualmente se comprometan en actividades criminales sí pero saben no por el camino del debido proceso saben por el otro camino que es prácticamente a espalda de los jueces los jueces simplemente están invitados y esta es posiblemente una una presunción que se haga y que tenga que profundizarse en mayores investigaciones en la región sobre todo digo en América Latina bajo el denominado operaciones básicas de inteligencia y otro otro elemento es la actitud sospechosa todas y todos ustedes conocen y claro don Homero va a tener serios problemas en tener que presentarse a las autoridades en este caso y a las agencias de seguridad cuando su nacionalidad pueda ser colombiana versus ecuatoriana tendría mayor en este caso características lombrosianas o criminológicas en este caso biologicistas para saber si hay mayor presunción insisto de ser un criminal si es afrodescendiente o si es blanco si es el óptimo yuri o si es una persona de estrato socioeconómico vulnerable además que viva en una situación precaria que consuma drogas esa actitud sospechosa es racismo puro estigmatizante de ahí que por ejemplo esa estigmatización lleva a que las agencias de seguridad las policías coloquen a las personas sobre las cuales la criminología ha trabajado históricamente ha tratado de generar esta separación entre la criminología tradicional etiológica e irse a una criminología más de la reacción social pero que vuelve a un punto donde el derecho penal es un punto muerto en realidad donde el derecho penal lo toma sin ninguna crítica por eso hay un problema finalmente que también deberían caer en cuenta las demás los demás estudios en 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 lo que se denomina en sí el problema del trabajo policial cuáles son algunas características que tenemos de nuestra policía en el Ecuador tomando en cuenta por ejemplo la necesidad de una reforma policial palabra que se puede convertir en en un abstracto también no es fácil una reforma policial como dice el mismo profesor Zaffaroni reformar las policías implicaría una especie de algo parecido a reparar un barco que está navegando entonces aquí hay algunas características de lo que podría eh tener o adolecer la policía ecuatoriana primero no es una policía profesionalizada ¿qué se entiende por policía profesionalizada o no profesionalizada? bueno para entrar a cuchillo en un quirófano no en la calle hay que obtener un título de médico en una universidad hay que ser profesional para mover la lengua en una audiencia hay que sacar un título de abogado para ganar una plaza como profesor de la universidad hay que al menos tener una maestría o un doctorado hay que sacar algunos títulos pero para ser policía no hay que pasar por ninguna universidad y eso es un serio problema tenemos una una policía no profesionalizada que se haga concurso que se mida 1.60 1.70 1.80 no implica de que tenga nuestra policía que ser profesionalizada las policías de otras partes de otras latitudes pasan por universidades ¿por qué? porque tienen que tratar con cuestiones muy graves la investigación del delito tienen que tratar con seres humanos tienen que tratar incluso con derecho administrativo tienen que tratar con cuestiones psicológicas es decir formar a un policía no es nada menor formar a un policía es una verdadera inversión pública formar a un policía es algo que los estados deberían preocuparse y que tiene que pasar por una carrera universitaria una carrera de la que sencillamente si no aprueba no puede ser policía una cosa es el oficio del policía y otra cosa es la policía como profesión nuestros policías no son profesionales no vienen de las universidades de otra parte tenemos el problema de la desproporción regional ustedes lo saben nosotros no tenemos una policía a nivel nacional que sea representativa en términos incluso regionales y aquí hay una gran asimetría necesitamos desequilibrio también y también en términos de género y también en términos incluso etarios y esto hace que las policías se conviertan también en reproductoras de los estigmas de los estigmas de los códigos morales entre buenos y malos por ello también tenemos una policía desbordada de atribuciones policía para niñas niños y adolescentes de INAPEN históricamente policía de tránsito volvió la policía de inmigraciones tenemos policías para cuerpos especiales tenemos policía para los temas judiciales tenemos policías para el patrullaje en las calles para la prevención del delito tenemos policía turística algunos en bicicleta en el parque del ejido o en el parque de la Carolina tenemos policías en los aeropuertos tenemos una policía desbordada de sus funciones y aquí tenemos que corregir ese desborde al menos si estamos preocupados en esa relación entre el trabajo policial y los sistemas penales además tenemos una policía corporativa ¿por qué? y esto esto es importante que lo escuche Nadia Nadia debes saber tú que Ecuador es el único país de América Latina que crea en su constitución de la república un régimen de seguridad social privilegiado para policías y militares es decir el mundanal trabajador el mundano trabajador de el magisterio el mundano trabajador el obrero no tiene un seguro social privilegiado si no tiene un seguro social público si es que aporta ahí pero las agencias de seguridad policías y militares tienen un seguro social aparte en la constitución eso se llama corporativismo luego tenemos una criminalística controvertida yo creo que finalmente no somos no existe una policía modelo es un problema no tenemos una policía modelo a nivel mundial es un error porque además de eso depende también de los regímenes y las formas de gobierno parlamentarias presidencialistas de los países que económicamente crean policías forman policías que invierten en las policías yo con esto no digo que nosotros tenemos una una policía totalmente digamos incompetente no incluso tuve yo alumnos policías en el IAE muy bien formados pero creo que se formaron también por sus propias necesidades lo que digo es que básicamente esa policía CSI de los Estados Unidos solo existe en un lugar en Hollywood es ahí y en Ecuador esto también se traslada a los problemas de la imparcialidad en los casos delicados como lo ocurrido en las cárceles ecuatorianas hay un micrófono abierto y con esto ya voy terminando la policía no prestaría la suficiente parcialidad para investigar también en este caso su rol por omisión dentro de las cárceles ecuatorianas o en el contorno de las cárceles ecuatorianas como investigar una ejecución extrajudicial como investigar por ejemplo los crímenes ocurridos de las personas que perdieron sus ojos durante las manifestaciones del 2019 cuando el órgano que investiga criminalísticamente es la misma policía entonces no se garantiza esa imparcialidad pero además la misma técnica algo que yo reviso constantemente son los exámenes casi medievales Duque Noir y Tanra de Scott en materia de drogas que son prácticamente ubicativos para decir es merengue o no es merengue es cocaína o no es cocaína pero no hay una calidad vamos cerrando la presentación voy avanzando y termino en dos segundos gracias un problema jerárquicamente que genera también una falta de estructura democrática yo creo en la sindicalización de las policías Zaffaroni es partidario también de sindicalizar a las policías pero cuidado en otros países en los países del Straffrecht las policías sindicalizadas también se convierten en una especie de espíritu de cuerpo que denuncian a que los quedan viendo mal si alguien denuncia el trabajo policial las policías contrademandan casi nadie discute el trabajo policial entonces cuidado porque los sindicatos también se convierten en casi comité de empresas dentro de las policías pero yo creo definitivamente que la democratización la sindicalización de la policía generaría en Ecuador al menos el romper estos cuellos de botella estas riñas internas esos 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 problemas también de traslados abusivos que ocurren en las policías generaría transparencia en la carrera policial y en el derecho penal hay que despolicializar el derecho penal yo creo que tenemos por algunos flancos en el flanco de flagrancia desde los tipos penales por ejemplo en materia de drogas en ejecución penal la administración carcelaria un problema policial y si hablamos de seguridad ciudadana pues lo que tenemos que hacer es pensar impostergablemente en la reforma policial no es sencilla pero si hablamos al menos como juristas tenemos que encender los motores también de la investigación como penalistas suficiente trabajo también han hecho los arquitectos los sociólogos ahora comencemos también a hacerlo los abogados muchas gracias muchas gracias querido Jorge te agradezco mucho por esa riquísima presentación que nos acabas de hacer y por los elementos adicionales que nos has compartido sobre la reflexión del respecto del tema que estamos tratando le damos en este momento bueno digamos que los siete minutos que te pasaste han sido compensados por los cinco minutos que no utilizó Nadia así que le quedas debiendo dos minutos a Nadia solo eso no más bueno le damos paso a Alex para su exposición adelante Alex muchísimas gracias Gina excelente felicitaciones a Jorge a Nadia yo voy a procurar ser cortito porque entiendo ya estarán un poco cansados especialmente después dos muy buenas exposiciones a las cuales estaban muy atentos atentas entonces voy a tratar de ser cortito que es lo que yo quiero hacer en esta parte quiero complementar un poco la exposición de Nadia de Jorge y quiero analizar por ahí un fantasma institucional que está apareciendo en estos días al propuesto de la violencia acá en el Ecuador que se llama la razón del Estado razón de Estado como justificación para por parte del Estado tener un monopolio de la fuerza que justifica absolutamente todo desde una visión utilitarista y desde el utilitarismo de Jeremy Betta por supuesto lo que él menciona uno de los elementos el consecuencialismo no me importa el medio con tan de alcanzar el fin el resultado esto de cara por supuesto a un Estado constitucional de derechos y justicia y de cara por supuesto a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos versus lo que es el tema de la seguridad ciudadana bueno para hablar por ejemplo de seguridad para hablar de seguridad pues tenemos que ver qué es lo que está pasando acá en el Ecuador y a nivel mundial y efectivamente también la profesora Gina nos ha mencionado cómo se mide un poco quizás ahí el elemento de la violencia directa si es que queremos utilizar los parámetros de David Hill estadounidense que habla de la violencia directa de la violencia indirecta entonces hablando de violencia indirecta por ejemplo el tema de muertes violentas pues Naciones Unidas ha fijado un parámetro de acuerdo a cada 100 mil habitantes cuál es el número de asesinatos según eso pues vamos viendo el mayor el menor índice de muertes violentas y aquí en Ecuador hasta el año 2008 hasta el año 2018 perdón teníamos un índice de 5.8 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes en las épocas 2016 15 estábamos en las lumbrales más bajos digamos de nuestra historia pero en la actualidad estamos subiendo ya peligrosamente a un 10 más o menos por cada 100 mil habitantes ya aproximándonos como en los años 90 a 13 personas asesinadas entonces realmente digamos llama muchísimo la atención este tema en materia de inseguridad ahora de otro plano hablando del otro elemento que les decía de David Hill que es la violencia invisible es decir ese tipo de violencia que no se la ve de manera directa a través de un robo o de un asesinato o de un sicariato si no es el tema de la pobreza las desigualdades sociales las desigualdades estructurales que estos también son elementos que por supuesto tienen que ser tomados en cuenta y tomados en consideración ¿no? en todo lo que significa la política criminal política penitenciaria con muchísima razón Jorge mencionaba ¿no? a Von Lintz ¿no? y de hecho Von Lintz tiene una frase que es el resumen de todo lo que significaría la política criminal Von Lintz dice la mejor política criminal es una excelente una buena política social claro con una buena política social como en países como en Noruega Finlandia Dinamarca por ejemplo donde el nivel de pobreza es cero por supuesto que el nivel de criminalidad es bajísimo ustedes tienen por ejemplo y lo pueden ver en internet tienen al menos tres medidores estadísticos ¿no? me pareció que uno es estadístico con respecto a las cárceles claro y ahí pueden ir comparando por ejemplo en el nivel de presos están aproximadamente en el mundo como 29 millones de personas privadas de libertad de los cuales el 10% está en Estados Unidos fíjese ¿no? y al otro lado una antípoda digamos de estas estadísticas está por ejemplo San Marino con dos personas detenidas ¿no? entonces ¿qué nos hace o qué nos muestra ¿no es cierto? esto de que no necesariamente un estado como en el caso de los Estados Unidos con tremendo aparataje estatal institucional de armas policial y demás va a tener un nivel menor en materia de violencia sino que tiene que ver también con otros factores como mencionaba como es el tema social entonces ¿en qué momento aparece acá a nivel del Ecuador este concepto de la seguridad ciudadana? pues bueno con nuestra actual constitución con nuestra nueva constitución y que menciona que el tema de la seguridad ciudadana en el artículo 163 tiene que ver con el orden público la protección del ejercicio en derechos la seguridad de las personas en todo el territorio nacional y aquí también es un elemento importante ¿no? porque a nivel de lo que es la seguridad interna pues evidentemente la institución que está a cargo es la policía nacional y dentro de la seguridad externa está a cargo las fuerzas armadas y este elemento lo voy a hablar al final a propósito de esta ley ¿no es cierto? de uso proporcional de la fuerza que está discutiendo actualmente en la asamblea entonces claro si este tema de la seguridad es un tema de una política de estado que está destinada a fortalecer a modernizar mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos ojo con lo siguiente dentro de un derecho a la vida digna una vida libre de violencia de criminalidad de la disminución de niveles de delincuencia pero también de la protección a víctimas y por supuesto también el mejoramiento en la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador entonces por seguridad no podemos entender únicamente esa seguridad directa policíaca de defendamos únicamente la propiedad la integridad personal la vida sino de la creación de condiciones adecuadas condiciones adecuadas de vida que den por supuesto a la población en general una libertad y por supuesto estar exentos de una violencia social podemos decir de alguna manera ¿no? ¿qué elementos son importantes ¿no es cierto? aparte de este tema de aquí es que en la actualidad existen dos posiciones a propósito del aumento precisamente de los crímenes de la criminalidad en el Ecuador y uno de ellos tiene que ver con lo que yo mencionaba que es efectivamente esta famosa razón de de estado ¿no? ¿y qué es esto de la razón de estado? como yo les decía hace rato esto tiene que ver fíjense bueno nació según algunos autores con el mismo maquiavelo ¿no? y tiene que ver un poco con ese poder que tiene el estado y un concepto que se dirige a ver todas aquellas medidas que tiene un gobierno en específico para preservar los intereses los intereses estatales en una determinada situación y claro muchas de las veces estas acciones son extralegales paralegales ilegales entonces claro este criterio en la actualidad ¿no? que además ojo también a propuesto de los estados de emergencia ¿no? hay que tener mucho cuidado porque claro si estas medidas pasan a este umbral en materia de derechos ¿no? como en el caso por ejemplo tenemos ya dos dos sentencias la sentencia 3320 y n que justamente hace referencia a un acuerdo a un acuerdo ministerial que hablaba del uso progresivo de la fuerza que es del acuerdo 179 lo declara inconstitucional ¿no? porque evidentemente ahí el rol de las fuerzas armadas por ejemplo y el uso de la fuerza está rebasando los límites constitucionales entonces estos límites digamos de la razón de estado son razones del estado para la protección de los individuos que no miran los medios sino que simplemente buscan las consecuencias inclusive por ejemplo a través de como mencioné violando temas de legalidad de moralidad de normatividad entonces las agencias estatales digamos que tienen una especie de patente de curso en nombre de la seguridad y como bien lo ha mencionado Jorge existen muchísimos casos en la corte interamericana de derechos humanos en los cuales a nombre del orden público porque además esos abstractos conceptos orden público bueno que mismo es el orden público es digamos guardar la seguridad en las calles de la violencia es el estar no sé manifestándose sin ningún tipo de violencia en un tipo de una marcha etcétera entonces esto del orden público de la seguridad ciudadana del bien común son conceptos muy abstractos muy amplios con los cuales se puede digamos por supuesto justificar cualquier tipo de actuación por parte de los estados entonces claro esto comienza como les decía desde el príncipe Maquiavelo que evidentemente un gobernante que quiere perpetuarse en el poder en aquel tiempo pues hablaba de toda esta razón del estado con el hecho de gobernar con mano de hierro con el repudio ¿no es cierto? a la delincuencia con la idea de protección a los ciudadanos pero claro son acciones de dudosa ética de dudosa legalidad que al final recaen lo que ya mencionaba ¿no es cierto? el mismo Maquiavelo el fin justifica los medios entonces en la actualidad este concepto está en una tremenda controversia porque claro debido a esa incapacidad a esa profesionalidad también como mencionó Jorge evidentemente están buscando otros medios que justifiquen una mayor amplitud en el accionar por parte de las fuerzas del estado pero sin duda que esto a nivel de lo que significa la historia ha ocasionado grandes abusos y todo lo que podemos mencionar históricamente ¿no es cierto? es temas por ejemplo del mismo holocausto y aquí tiene unos libros importantes que ustedes lo pueden revisar ¿no? Derecho penal de Auschwitz del autor Jorge Vicente Paladines o el derecho penal nazi por ejemplo del mismo Raúl Legioni y Zaffaroni que son interesantísimos porque claro ahí se está viendo todo lo que se mencionaba ¿no? de este más namenestad ¿no? un estado de medidas por sobre un estado de normas se observa cómo se iba justificando la violencia la muerte ¿no? se iba justificando a través de todo lo que era una empresa prácticamente ¿no? de muerte ¿no? que iba más allá como bien lo menciona también en su libro Jorge ¿no? más allá del tema del genocidio sino también un tema económico también que estaba atrás de este holocausto entonces claro ahí igual ¿no es cierto? la población civil se vio ahí digamos compelida de alguna manera ¿no es cierto? a colaborar a realizar denuncias aunque los hechos les parecía desagradable porque claro en esa época los nazis del tercer rey creían en el cierto exterminio de grupos poblacionales como los judíos o como este famoso plan T4 en el que se eliminó a personas con discapacidad aún siendo alemanes el uso por ejemplo de la famosa bomba atómica ¿no? el bombardeo de Hiroshima Nagasaki ¿no? también una razón de estado ¿no? que en nombre de la seguridad mundial pues estos dirigentes autorizaron un ataque diciendo que esto era más que necesario aunque todos sabemos que históricamente incluso ya se rindieron ¿no es cierto? los japoneses pero más allá de eso pues se utilizó este tipo de bombas y por supuesto también el denominado terrorismo de estado ¿no? cuando se han desarrollado acciones por fuera del margen de la ley y aquí hay ejemplos y se mencionan ¿no? digamos a nivel de libros lo que ha sido el caso del GAL en España fuerzas policiales que han actuado en la lucha de la banda ETA ¿no? contra el terrorismo pero cometiendo violaciones y sistemáticas en materia de derechos humanos a miembros de este grupo terrorista inclusive fuera de de este grupo entonces esta razón de estado que ahora viene por ahí ¿no es cierto? escuchándose por uno por otro lado es realmente de muchísima crítica de muchísima discusión y en especial si es que estamos de frente y de cara a un estado constitucional de derechos y de justicia que está realmente al otro lado de la moneda creo que tenemos un rol importante los académicos los abogados las abogadas los activistas los defensores en materia de derecho en no dar la posibilidad de que en nombre de esta razón de estado no se den estándares que han sido superados ya hace muchas décadas y que justifiquen la vulneración en materia de derechos humanos o el retroceso en materia de garantías y derechos ciudadanos entonces ¿qué es lo que se propone? más bien es utilizar más bien un enfoque de todo lo que significa los derechos humanos todo lo que significa el constitucionalismo ¿no? para que este tratamiento a lo que sea la seguridad ciudadana efectivamente sea visto desde una política totalmente integral totalmente estructural porque además y adicionalmente como bien lo mencionaban los compañeros no nadie en este caso en particular en materia de penas en materia de derecho penal no hemos cambiado sino en algunas cuestiones de forma pero no en el fondo nadie decía ¿no es cierto? no hemos superado por ejemplo las teorías de Garofalo todo lo que es el tema del funcionalismo de Enrico Ferri ¿no es cierto? etcétera y recordemos que más antiguo todavía por ejemplo existía el edicto Valerio ¿no es cierto? siglo III siglo IV después de Cristo ¿qué decía el edicto Valerio? en caso de dudas que tienes respecto de un sospechoso o de dos sospechosos condena al más feo decía fíjese condena al más feo ¿no es cierto? complicado hoy día pero ¿qué es lo que pasa ahora? realmente es condena al más pobre claro porque las cárceles están llenas de pobres ¿no? alguna vez discutimos con algún profesor me parece que creo que era en la Universidad Andina y decía mire los grandes capos de las grandes transnacionales ellos están viajando evidentemente en jets privados quizás con pasaportes diplomáticos etcétera y este dato es interesante porque también si lo fijamos con una cifra que tiene Zambrano Pasquel Alfonso Zambrano Pasquel cuando habla del crimen transnacional él habla que se lavan por ejemplo activos y dinero en el mundo con un equivalente de 550 mil millones de dólares 550 mil millones de dólares que es una barbaridad ¿no? entonces ¿dónde está ese gran dinero ese gran grueso? y aquí una autora que conoce bastante bien Jorge Rosa del Olmo señala ¿no es cierto? que quizás el 5 o 6% de todo ese dinero se queda en América Latina pero el gran grueso va pues a los países del norte ¿no? paraísos fiscales grandes bancos grandes construcciones inmobiliarias y demás entonces existe como una doble moral ahí también ¿no es cierto? vamos la lucha contra el crimen vamos la lucha hey bueno por un lado nos demonizan acá en América Latina pero el grueso de este dinero queda en otro lado entonces el problema es bastante complejo el problema es bastante grave más aún si estamos viendo que en la actualidad las cárceles están nuevamente llenos por los microtraficantes llenos por las personas denominadas mal denominadas como mulas que por alguna necesidad que por algún problema en específico pues han caído dentro de estas redes cuando realmente el crimen organizado transnacional pues está más organizado que las mismas empresas que compañías y que manejan miles de millones de dólares entonces tema cárceles ya hemos evidenciado acá en el Ecuador ¿no? con más de 350 personas asesinadas ¿no? en estas matanzas a nivel de la cárcel y uno no se explica fíjense en hasta ahora por más normas que tengamos cómo entran las armas por ejemplo dentro de los recintos penitenciarios cómo entran tremendas armas además ¿no? motosierras etcétera ¿no? llama mucho la atención entonces dentro de también de los estudios a nivel transnacional de trata de personas y este tipo evidentemente la OEA las Naciones Unidas han indicado que tiene que necesariamente para que se cometan estos delitos que haber agentes estatales corruptos o agentes estatales que permitan el cometimiento de estos entonces fíjense no es únicamente el tener más penas porque el más penas es simplemente llenar las cárceles con más personas y ocasionar un problema de hacinamiento y de motines como están sucediendo ahora o de matanzas no es simplemente poner a un policía o un militar como director por ejemplo del SNAI y demás si no tiene ideas sobre seguridad carcelaria sobre control carcelario o poner a un abogado simplemente como director de una cárcel ¿no es cierto? nosotros los abogados no somos todólogos y no somos expertos en materia de seguridad tampoco o seguridad policial entonces pasa por mucho más allá de eso en temas de prevención yo sí desde ese punto de vista creo que es importante tomar y retomar la idea la idea perdón no de 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 que la seguridad ciudadana tiene que ser digamos un problema que tiene que ser dado especialmente a través de una buena política social al igual que decía Nadia no simplemente aquí para para ratificar cuáles son los principales de delitos los crímenes que también se repiten a nivel de Ecuador y a nivel de América Latina no todo el tema por ejemplo en hombres el robo el asalto agravado la violencia pandillas el homicidio en mujeres la violencia doméstica el asalto el acoso sexual violación tortura femicidios en niños la violencia de pandillas abuso infantil violación incesto abandono en niñas de infanticida abuso infantil violencia incesto rapto secuelto fíjese entonces este es otro de los temas también que no se ha tratado se trata de tener una política de seguridad de manera global de manera estándar sin tomar factores como por ejemplo de género sin tomar factores etarios de edad sin tomar factores como temas de vulnerabilidad por ejemplo ¿no es cierto? no es lo mismo los crímenes que se cometen en una ciudad que en otra no es lo mismo los crímenes que se cometen respecto de un género o de otro entonces no se puede adaptar una política estándar en materia de seguridad como una camisa de fuerza el tema de la protección en mujeres por supuesto en niños y en niñas que son los altos índices que están aumentando además en los tiempos recientes tiene que ser una política construida también desde mi punto de vista con los agentes de la sociedad civil con los agentes que están precisamente trabajando también estas organizaciones no solamente desde la policía como bien lo mencionaba Jorge entonces en ese sentido se deberían analizar cuáles son estas amenazas actuales para cada grupo cuáles son las amenazas existe violencia doméstica existen conflictos étnicos existen desplazamientos de poblaciones grupos de vulnerabilidad de migraciones personas en conflictos de guerra cuáles son también las vulneraciones en materia de derechos humanos es decir fíjese una política pública desde el constitucionalismo no busca simplemente el tema de la seguridad a través del reforzamiento de la policía y para ir terminando porque como les había prometido no demorarme mucho quiero simplemente hacer cita a un proyecto de ley que se estaba tratando y del cual por cierto me invitaron y en el cual yo sí vi ahí un poco presente esta razón de estado y les voy a dar solamente dos ejemplos en específico del articulado que estaba propuesto y que espero que espero lo hayan cambiado porque es una de las cuestiones que yo critiqué ahí en la asamblea nacional uno fíjese se quería poner no solamente como fuerzas de seguridad a la policía y al ejército se quería poner que existan otras fuerzas complementarias de seguridad es decir policía privada guardias de seguridad agentes municipales etcétera etcétera y eso por supuesto es totalmente inconstitucional como les había mencionado esta sentencia 3320 y en del 21 del 5 de mayo 2021 dio la declaratoria inconstitucionalidad de este artículo 179 diciendo quiénes son los agentes del orden público no y específicamente la policía y el ejército únicamente como fuerza auxiliar otra cuestión que me llamó totalmente la atención fíjese en es la siguiente cuando hablaba en esta propuesta de proyecto de ley multitud activa con agresión letal para que una agresión letal y me permito leer para que una agresión letal sea considerada no sólo por medios de empleados para atacar sino también con la intención intención conciencia y voluntad de causar la muerte entonces yo me decía bueno si yo veo una multitud cómo sé que tiene la intención o no tiene la intención ¿no es cierto? alzo las manos y estoy con actitud de intención de causar daño a otro ¿no? entonces cómo puede medir la fuerza policial el tema de la intención ¿no es cierto? si todavía está en ese camino del intercrímenes del paso al acto apenas en esa intención que no ha sido manifiesta en la materialidad de una acción de un hecho ¿no es cierto? otro tema y con esto ya concluyo fíjense me llamó muchísimo la atención había un artículo que decía la utilización de animales fíjese de adiestramiento ¿no? y poniendo excepcionalidad por ejemplo si es que un animal un perro le mordía por ejemplo y decía ¿cuáles son las decepcionalidades? uno garantizar la paz pública maravilla ¿no es cierto? entonces digo yo por garantizar la paz pública solté estos tres cinco canes y bueno ya no es culpa ¿no? lo que pasó lo otro decir que el animalito ha actuado de manera instintiva pero si son adiestrados ¿cómo puede actuar de manera instintiva? ¿no es cierto? luego dice actuó en protección del guía que ha sido de pronto agredido físicamente y otro artículo que estaba también en este proyecto de ley que era el uso de empleo de medios móviles escucharan bien de uso de medios móviles que menciona entre el artículo veintinueve treinta y uno que estaba este proyecto y decían que las fuerzas del orden podían utilizar vehículos terrestres aeronaves embarcaciones tecnologías y otros con el objeto de cumplir con un deber legal cuando exista resistencia o agresión a mí realmente me llamó mucho la atención esto porque dije vamos a ver de pronto lo que pasó en octubre uso de policías con las motos no es cierto invistiendo a personas etcétera justificando es decir como el uso más o menos de un equivalente de un arma entonces simplemente decir muchísimo cuidado con lo que se está proponiendo muchísimo cuidado con lo que está debatiendo creo que los abogados tenemos una gran responsabilidad en estos debates públicos y tenemos que hacernos presentes con contribuciones y por supuesto con propuestas muchísimas gracias por su atención muchas gracias querido Alex por regirte por ganar tiempo a esta a esta jornada la doctora Nadia Espina ha tenido que abandonarnos porque tiene otros compromisos así es que nos quedamos con ustedes la verdad es que yo estoy muy emocionada por por escuchar digamos y pasmada también por escuchar todo lo que nos han planteado ustedes yo quisiera un poco rescatar algunos elementos que me han suscitado las exposiciones de ustedes y que creo que un poco reflejan la problemática que definitivamente va más allá de los casos de muertes más allá de la inseguridad más allá incluso de esta importante identificación que ustedes han hecho respecto de las deficiencias institucionales del sistema policial en ese sentido creo que es importante digamos para mí me ha quedado muy claro de sus exposiciones y además muy preocupante que el ejercicio del poder punitivo prácticamente ha tendido a desfigurar el carácter de la institución penal y que eso nos digamos demostrar digamos tenemos muchos elementos para demostrar eso como por ejemplo la sustitución de los medios procesales por mecanismos de disciplinamiento social a través del miedo o a través del uso de medios de comunicación que transmiten un relato que desfigura la realidad que muchas veces crea historias que desfiguran esa realidad yo creo que esto además complementado con que en definitiva enfrentamos una disfunción del poder punitivo además de que enfrentamos el hecho de que el derecho penal con sus vacíos y con sus contradicciones no está cumpliendo el deber digamos el objetivo fundamental que bien lo ha dicho Jorge deberíamos asumir que es el de garantizar la máxima realización de los derechos humanos también encontrarnos que los estudios y los relatos interdisciplinarios a los que nos ha hecho referencia también Jorge no nos están ofreciendo suficientes elementos para encontrar salidas a estos problemas y que más bien estamos tendiendo a que la acción policial digamos que está consolidando un tipo de estado que bastante disfuncional como por ejemplo el estado de policía en donde el informe policial vale más que una sentencia o que un proceso judicial no 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 logra no logramos superar las categorías para definir la delincuencia lo que denominamos delincuencia que están basadas en conceptos como el concepto de enemigo o el concepto de sospechoso que también nos ha nos ha hablado Jorge esto me lleva a digamos a concluir que lo que tenemos es que repensarlo todo porque no está funcionando no están funcionando las instituciones policiales no no están funcionando las policías no está no el concepto de delito que estamos manejando no está demostrando el verdadero problema porque todavía el problema está sentado en la defensa de la de esa propiedad privada mínima es decir nos está demostrando los índices de 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 delincuentes de pobreza que tenemos en las cárceles pero no nos está demostrando los los grandes delitos que tienen que ver con disputas políticas o que tienen que ver con disputas económicas o que tienen que ver con disputas corporativas que se dan y entre esas corporativas entre esas disputas corporativas podemos encontrar corporaciones económicas corporaciones políticas corporaciones sociales etcétera etcétera y el derecho penal no nos está dando salidas a ese tipo de problemas y entre otras cosas no nos está dando salidas porque no estamos haciendo una lectura desde el derecho penal no estamos incorporando en el análisis tal vez suficientemente los estándares de derechos humanos que nos viene del sistema internacional de los derechos humanos esa es tal vez una de las respuestas que me daría a las explicaciones de ustedes pero también me ha hecho pensar por ejemplo en las tesis de Nancy Fraser que sostiene que el capitalismo no se sostiene valga la redundancia tanto por sus modelos de mercado y de acumulación del capital como por lo que ella denomina denomina las condiciones de posibilidad del capitalismo y cuáles son estas condiciones de posibilidad del capitalismo son estas que sostienen a digamos que están basadas en instituciones no económicas y en esto entra por ejemplo el trabajo no remunerado de las mujeres o el acceso gratuito a la naturaleza pero también entraría la delincuencia porque es una actividad no económica es una actividad al margen de la economía el narcotráfico está al margen de la economía formal del estado el poner el énfasis del estudio el análisis de los de los temas penales y de criminología en estos puntos ciegos que tiene el sistema económico en este caso el sistema capitalista para envolvernos en una y que envolvernos en una realidad en una irrealidad ¿no? para seguirse manteniendo creo que también puede ser un desafío para los estudios del derecho digamos para mí estas han sido digamos las conclusiones que me han ayudado incluso a entender mucho más cabalmente los problemas que estamos pasando y creo que lo que nos llama es precisamente a retarnos a profundizar y extender mucho más los estudios a establecer este diálogo creo yo con estos estudios interdisciplinarios que muy interesantemente nos presentó Jorge creo que tenemos que influenciarles a los arquitectos a los sociólogos a los antropólogos ¿no? para que comprendan un poco más cómo va la dinámica normativa de de estos temas y también nosotros como juristas dejarnos influenciar de esas de esas tesis para poder enriquecer el estudio el análisis y las conclusiones básicamente que pueden aportar a la transformación de esta realidad creo que aquí nos han puesto una un comentario una pregunta que voy a pasar a comentarles a ustedes para luego de eso darles unos cinco minutos a cada uno para comentarios que nos puedan compartir de todas estas digamos estas estos elementos que han sido presentados en este momento dice Esmeralda Pozo buenas noches estimados doctores en nuestro país actualmente tenemos problemas graves de inseguridad misma claro está se produce como mencionó el doctor Jorge Paladines por la presencia del crimen organizado la desinstitucionalización del estado la distorsión judicial la situación carcelaria crisis económica en el caso de nuestro país los problemas de inseguridad se debe a que el estado no provee de recursos económicos suficientes a cada sector siempre el estado se ha caracterizado por ser un mal administrador pregunta en nuestro país qué medidas serían viables para frenar el problema de la inseguridad le doy la palabra entonces a Jorge y luego a Alex para que nos hagan un comentario final sobre estos temas que se han puesto como inquietud a grosso modo no es tan cierto que el estado sea mal administradores es una tesis profundamente neoliberal y lo digo en el caso por ejemplo el IAEN el IAEN nace como institución sí durante la dictadura pero con una filosofía de planificación muy interesante que a diferencia de otro tipo de estructuras es replicada en democracias pero como un modelo de buena organización entonces yo creo que la idea de que el estado sea mal administrador de la cosa pública no nos lleva a ninguna solución sobre todo en el tema de la seguridad la seguridad es responsabilidad del estado absolutamente del estado estamos llenos de relatos sobre la inseguridad y ese es un problema nos estamos contaminando de relatos hay pocas evidencias hay pocos estudios y la que más me preocupa es el relato policial porque el relato policial construye hipótesis de cuántas personas faltarían aún de morir en el año que recién estamos comenzando por estos meses porque en los relatos policiales se habla de las razones por las que las personas habrían sido asesinadas se habla de por ejemplo los ajustes de cuentas de que estarían vinculadas a bandas criminales organizadas sí pero todos esos relatos no tienen nada que ver con sentencias judiciales condenadas ejecutoriadas para decirles en otras palabras de las 995 personas que murieron en 2018 de las 1188 del 2019 de las 1371 del 2020 de las 2496 del 2021 asesinadas porque los medios siempre ponen fueron encontradas muertas fueron asesinadas de las 1180 del 2022 todas ellas hay una gran altísima tasa de no esclarecimiento la mayoría de estos asesinatos no están esclarecidos en la justicia eso se llama impunidad ¿sí? y quien crea que esclarecer los asesinatos es que un policía agarre un micrófono y diga son ajustes de cuentas le estamos dando el título de juez ya se sentenció la causa no ese sencillamente es otro relato más que tenemos que corroborarlo en una investigación judicial entonces aquí hay una falla sistémica del aparato judicial en no apresurarse en ese sentido en también generar los mecanismos criminalísticos de investigación y si bueno si las hipótesis son que el crimen organizado transnacional está en Ecuador pues ¿dónde están los asesinos que crearon esos asesinatos? que ajustaron cuentas con otras personas entonces aquí hay un problema de una falta de esclarecimiento de los casos que me parece es lo más preocupante es la impunidad al igual por ejemplo de las masacres carcelarias la mayor los más de 300 personas que fueron asesinadas el año pasado en las cárceles del Ecuador esas muertes están en impunidad todavía esas muertes no tienen personas todavía responsabilizadas por los asesinatos esas muertes no están esclarecidas y no solamente en quienes actuaron en las ejecuciones dentro de las cárceles sino también tienen que investigarse la responsabilidad del Estado por no haber rescatado auxiliado a esas personas cuando llamaban por teléfono a sus familiares para que no sean asesinadas o descuartizadas entonces aquí hay un problema grave que yo he mencionado que insisto dentro de esta polisemia de la inseguridad ciudadana se habla del crimen organizado se habla de la crisis económica todos todo esto es un fenómeno multicausal sí pero lo que digo que también dentro del problema está la policía y está la policía porque nuestra policía necesita ser reformada necesitamos una reforma para una policía ciudadana no una policía estatal necesitamos una policía que se descongestione de atribuciones está llena de atribuciones necesitamos una policía profesional competente y necesitamos despolicializar al derecho penal eso es una tarea de Estado sin duda es una tarea que de alguna forma académicamente se contribuye una línea pero la determinación es política la determinación es de Estado es del gobierno y de un gobierno que invierta en la seguridad para comenzar profesionalizando la policía es increíble pero nuestros policías no vienen de las universidades vienen de los concursos tal vez si le damos la palabra a Jorge que ha alzado la voz para antes de que respondas Alex intervengas tú de acuerdo por favor es gracias Jorge Paladines buenas noches estimada doctora Gina doctor Jorge Paladines doctor Alex solicitaciones por este gran evento felicitando también a la escuela de derechos y justicia en esta gran actividad académica en los 50 años del IAEN bueno mi acotación a esto partiendo de que la convivencia y la seguridad es la condición de libertad en la cual los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos libertades y deberes sin sentirnos víctimas de amenazas y así poder gozar de las adecuadas condiciones que nos brindan bienestar y tranquilidad también conociendo que la delincuencia es multifactorial y de naturaleza pluricausal también debemos estamos conscientes de la exclusión social desigualdad y falta de oportunidades que entre otros factores alimentan este espiral delictivo ¿qué articulación debería introducir introducirse en nuestro país por parte del poder judicial ejecutivo legislativo tal vez haciendo alusión a la escuela de Gary Becker que nos habla sobre la economía del crimen que nos señala la enorme importancia que tiene un eficaz sistema de prevención y sanción en la expansión del delito ¿cuáles serían estas medidas? por favor doctor Jorge Paladines y doctor Alex Valle muchas gracias yo en primer lugar voy a tratar de ser bien conciso coincido con Jorge desde la y los estudiantes que también tienen en el IEN igual principios fundamentales y vemos ahí desde la administración pública por supuesto que se trata de mostrar la administración pública ineficiente para convertirlo en el NGP que es la nueva gestión pública y la nueva gestión pública no ve al administrado como administrado sino ve al administrado como cliente la nueva gestión pública desde la óptica privada ve temas de ganancia no ve servicio público en favor de la ciudadanía y para darle un dato tema de cárceles manejo en Estados Unidos en el librito de Lloyd Bakuan ¿no? Lloyd Bakuan discípulo de Michel Foucault efectivamente escribe que las cárceles en Estados Unidos ganan entre 10 mil 12 mil 18 mil millones de dólares al año entonces hay por supuesto una doctrina ¿no? de penal del enemigo de castigar absolutamente todo ¿no? la famosa de los vidrios o cristales rotos ¿no? veo que está haciendo un graffiti pues adentro cumplamos con lo que ofrecimos al privado el número de presos por mes entonces eso hay que tener mucho cuidado ¿no? con respecto de la eficiencia y ineficiencia si no veamos cómo funcionaba súper bien el registro civil acá el tema de los visados hace poco tiempo ¿no? y ahora no está funcionando entonces es realmente un tema de mal administrador ¿no? o es de una mala administración y tiene que ver por ejemplo con un tema de desinstitucionalidad que es lo que está pasando entonces lo propio en materia de seguridad ¿no? hay que armar a las instituciones ¿no es cierto? hay que poner gente técnica dentro de estos diferentes niveles de coordinación hay que distinguir los diferentes tipos de delitos como dijo Nadia lo mismo se repite en Ecuador si ustedes ven la mayor cantidad de delitos en Ecuador yo me atrevería a decir y quizás Jorge corrobora de esto que un 60 70% de todos los delitos tienen que ver con propiedad y con microtráfico con tema de drogas y realmente bajo del asunto están siendo procesados han sido procesados y si no dígame dónde están los grandes capos dónde están los grandes lavadores de dinero dónde están los que se han llevado por cientos de millones de dólares acá en el país ¿no? entonces ese es el tema ¿no? entonces debería haber una política por supuesto totalmente diferenciadora en los diferentes ámbitos y yo sí insisto por ejemplo en el tema de una política social de una excelente política social que se tiene que dar no me digan a mí y les digo ahí con mucho respeto por ejemplo la policía que no saben por ejemplo dónde están ciertas bandas o cómo funcionan pero si ellos tienen toda la tecnología tienen toda la información tienen inclusive aparatos de inteligencia coordinados con otros países y demás saben dónde hay mayor vulneración dónde están funcionando ciertas bandas dónde funcionan otras bandas cuáles son los modos operandi ¿no? entonces realmente yo creo que también hay que combatir el tema de la corrupción en todo lo que significa administración pública ¿no? evitar la también por ejemplo injerencia en la función judicial constitucional por parte de influencias políticas es decir es un problema muy muy complejo mi estimado Jorge que no creo que se resuelve digamos con una simple propuesta sino con una política ¿no es cierto? una real política construida desde las necesidades como suele decir nuestro amigo Antonio Salamanca gracias Jorge te damos la palabra para mí nosotros tenemos que intentar establecer soluciones desde nuestro desde nuestro arte nuestro arte en el mundo jurídico ¿no? claro quisiéramos intentar también resolver los problemas económicamente pero ese no es nuestro arte no somos economistas sin embargo yo creo que el problema el problema el problema de base es económico por eso yo creo que hay que quitarle la base social al narcotráfico y la base social está en la desarticulación de la estructura de oportunidades no con esto quiero hacer un argumento ideológico político sí pero los estados neoliberales simplemente por el que votaron o por el que elige las personas muchas veces por el que elige la ciudadanía equivocadamente o masoquistamente tienen ese programa de desinstitucionalización es decir de acabar con la estructura de oportunidades porque creen más en el mercado porque creen que la oportunidad la va a dar en el mercado y eso no es cierto eso es una falacia y eso ha ocurrido en la historia del Ecuador sabemos que el mercado sabemos que las estructuras financieras han minado a lo que en un momento también pudo haber sido el estado social ¿no? pero yo creo que tenemos que sustituir a ese estado digamos neoliberal los estados neoliberales dice Zaffaroni por ejemplo no son estados son menos estados yo creo que también los estados neoliberales se quedan en la parte de estado por las policías las policías se neoliberalizan en otras palabras se convierten en guardianes del mercado y de guardianes de los intereses corporativos y por eso yo creo que también hay una ideologización de las policías se convierten en enemigas de los proyectos políticos de izquierda vean el caso colombiano como el comandante general del ejército ya poco menos que lo invita a los puñetes a Gustavo Petro en Colombia ¿no? entonces con esto lo que estoy diciendo es que yo creo en el estado social y hay que y los estados sociales tienen una fórmula la fórmula es menos policías más seguridad no significa no policías no significa policías con los que tenemos capaces profesionales altamente competentes bien pagados transparentes que rindan cuentas no racistas no nazis eso significa eh eh policías acordes a un modelo ciudadano pero hay una forma también de reducir las policías cuando son elefantiásicas como dice Zaffaroni eh y la fórmula es sustituir al policía por el trabajador social por la trabajadora social es el trabajador social el que tiene que ocupar el lugar de la policía un niño niña o adolescente no se corrige a patadas en la dinapena un niño niña y adolescentes tiene que ser tratado con trabajo social un usuario de drogas que tenga problemas de uso crónico de usos eh eh problemáticos tiene que ser tratado con el estado con políticas de salud de reducción de daños una persona que tenga problemas económicos y que llegado a carreras criminales necesita otra oportunidad si no ha cometido delitos violentos necesita otro tipo de salidas necesita tipos de incentivos incluso para poder salir de esa carrera criminal pero eso se hace con estructuras de oportunidades en el ámbito de la educación en el ámbito de la salud yo creo mucho en los sistemas de educación creo que el trabajo social se construye de la mano con los sistemas de educación una sociedad donde la educación sea más gratuita más democrática donde se generen este tipo de eventos en una universidad pública es positivo y así que yo yo lamento decir que dependiendo de la línea de gobierno y no creo que sea la línea de gobierno en el Ecuador en estos momentos esa estructura de oportunidades es cada vez menor es cada vez más chica porque el gobierno tiene un programa por el que la ciudadanía votó al menos un tercio y un poquito más que es la reducción de esa estructura de oportunidades por la ampliación de las lógicas del mercado y el mercado no nos ha salvado en la pandemia del coronavirus ni nada de eso ¿no? así que bueno yo creo que hay que ocuparse de de lo que podemos ser competentes y en lo que somos competentes creo que este panel en su mayoría está integrada por abogadas y abogados y lo que podemos aportar desde el ámbito del derecho que los sociólogos aporten y han hecho bastante también interesantemente que los arquitectos también con AutoCAD 1 o AutoCAD 2 y los programas que quieran también hagan digamos las prognosis interesantes como ya lo han hecho para digamos la identificación la descripción pero también generar soluciones a la seguridad ciudadana yo creo y finalmente que dentro de todo eso tenemos un problema con la forma en cómo está trabajando nuestra policía yo estoy insatisfecho con la policía yo soy crítico con la policía yo no soy antipolicía yo creo en una mejor policía sí con eso que no se me malinterprete sí pero creo que nuestra policía tiene que ser reformada una de las primeras planes de un programa de gobierno democrático social que crea en el Estado Social es imprescindiblemente reformar a las policías no puede haber reforma en la política de drogas sin reforma en la policía no puede haber reforma en el sistema judicial sin reforma policial no puede haber incluso reforma en las políticas de seguridad ciudadana o de inseguridad pública sin reforma policial muchas gracias les agradezco inmensamente a Nadia Espina que tuvo que abandonarnos a Jorge Paladines a Alex Valle por esta mirada tan panorámica y a la vez tan profunda respecto del tema que nos ha convocado esta noche derechos humanos y seguridad ciudadana gracias por no solo ese panorama sino también por estos elementos de reflexión que nos han compartido y que nos permiten pensar en salidas salidas concretas salidas específicas y también salidas más macro para poder ser elementos activos en buscar y en encontrar soluciones a la grave el grave problema de seguridad ciudadana que está enfrentando nuestro país en este momento que no solo es coyuntural sino que tiene bases mucho más complejas y que por ello mismo requiere que todos seamos activos en aportar frente a este problema no no